Hola, amigas y amigos de Cerro Azul. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye. Los vengo a saludar en compañía de mi amigo Geburiel Danini desde la ciudad de Medellín, Colombia. Reciban todo mi cariño, todo mi respeto para el gran Cerro Azul. Reciban toda mi buena energía desde este país que sufrió toda la violencia y hoy está saliendo adelante. Les deseo lo mejor para su gran ciudad. Dios los bendiga, guerreros.